En el nombre de todas las pasajeras queremos agradecerle a los coordinadores por la buena onda, por aguantar todas las preguntas rompepelotas que le hacemos por cuidarnos todo el tiempo y sobre todo por aconsejarnos en nuestras vidas que eso vale un montón, nos tocaste el corazón a todas, gracias a los tres ¡Cuánto desgraciado! ¡Muchas gracias por todo el chévere!